Se oye espectacularmente la grava de El Molinón. Carmona puede ser el primero que toque la pelota en la vuelta de El Sporting a Primera División. Vamos a ver en cuanto que el colegiado compruebe que en las bandas está todo preparado, que todo el mundo está en sus sitios. Comienza el partido, El Sporting vuelve a Primera. El Real Madrid pelea como siempre una temporada más por el título de Liga. Balón largo que busca la espalda de Barán y ha tocado para llevarse la pelota El Sporting sale. Keylor Navas, el tico para hacerse con ese primer balón en el área del Real Madrid. Sacó la pelota ya el Real Madrid para Sergio Ramos. Juega Sergio. Tiene Sergio el balón en la banda hacia la posición de Marcelo, por ahí presiona tímidamente Carmona. Arriba Sanabria y Guerrero. Atención que intenta llegar a la pelota Johnny. Va con su velocidad y Barán también con la suya que consigue evitar la cometida de Johnny. Saque de banda para el Sporting. Bueno, pierde el balón sin presión alguna en el Real Madrid. Ha sacado Isma López, ha tocado la pelota Nacho Cáceres buscando arriba. Toca de cabeza Barán, intenta llegar nuevamente Isma López. Al salto de cabeza el croata. Tocó la pelota también Gareth Bale. Ha chocado Isco, rasca ahí. El balón queda suelto para el Sporting que lo juega sobre el guardameta. Ahí va Weyar que golpea largo. Atención ese balón que lleva peligro. Al salto de cabeza consigue ganar la pelota arriba Sanabria. Pelia Guerrero. Choca con Sergio Ramos. Se rehace el de camas. Cae dentro del área del árbitro. Pita falta favor del Real Madrid. Y como es de esperar en este estadio de Ricardo, se hace notar el ambiente del Molinón. En esa primera falta favorable al Real Madrid, cuando llama el colegiado la atención al jugador del Sporting, esa pitada, gritos de Sporting, Sporting, justo antes de empezar a rodar el balón. Y como decíamos al principio de la retransmisión aquí en Movistar Plus, en el juego del Sporting, con uno más, el jugador número 12, como siempre, la grada del Molinón. Balón largo buscando la cabeza de Cristiano Ronaldo, emparejado con Lora. Intenta llegar Gareth Bale sobre su espalda. Se le ha escapado la pelota al galés. Saque de banda sobre el banquillo del Sporting de Gijón. Con nuestro primer detalle de Johnny, el zurdo que juega pegado a la banda izquierda, es bastante rápido. En segunda estuvo muy bien. Esa banda izquierda con Isma López y con Johnny, los dos son bastante rápidos y ofensivos. Creo que el Madrid puede tener algún problema ahí. Saco Lora, intenta anticipar Marcelo. No ha enganchado a la pelota, se la lleva Guerrero. Tocó Guerrero atrás, ha cortado Sergio Ramos. La controla Marcelo, se le echaron encima a los jugadores del Sporting. Recupera Nacho Cases, ahí la pelea Nacho Cases. Se lleva el balón Marcelo en la acometida con Toni Kroos. Juega Gesell, entrega para Bale, viene de cara y le gusta al galés. Tiene con velocidad al galés, la puede golpear. Se mete en la media luna, queda suelta, le queda a Cristiano. La pega arriba, va a llegar Fichu. Huella. La posición perfecta de Bale. Esto es donde Rafa Benítez, en sus pizarras y en los sueños de Gareth, prefiere recibir el balón. En espacio, en el centro. Arriba buscando la presencia de Sanabria con ese golpeo. Lora ha precipitado el Sporting, recupera la pelota ahora rápidamente. Él es Real Madrid por mediación de Danilo. Juega con Barán, ha tocado la pelota para Luka Modric y intenta salir organizadamente el Real Madrid. Sergio Ramos, entrega para Marcelo. Corre Marcelo, toca el balón hacia Cristiano. No la encuentra el portugués. Se lleva la pelota nuevamente en el Sporting. En el centro, jugando Sergio Álvarez. Presionado, consigue enviar la pelota para Guerrero. Toca la banda, viene Lora. Aparece para llevarse a la Carmona. Le dobla Lora. Ahí va el veterano Lora, uno de los pocos que tiene experiencia en primera división. Ha tocado Marcelo, sigue presionando Carmona. No la saca Sergio Ramos como puede, saque de banda, muerde como no podía ser de otra manera, Michael, el Sporting México. Pues sí, Subaza va a intentar incomodar el Real Madrid en su primer partido. Porque claro, estamos hablando del Real Madrid que está evidentemente oxidado en su primer partido. He comentado ya, si hay que pillar Madrid algún día, pues sea, es el día, el primer día. Y ahí va el habitual saque de banda de Luis Hernández. Esta vez no ha tenido que buscar el área, pero atención, que ahora la juega enseñada del Sporting de Jejón. Se fue suelo Carmona. Reclama al público, la saca Marcelo, la toca Isco. Viene la presión del Sporting, recupera la pelota, sigue presionando el malagueño. Intenta jugar por dentro para Nacho Cases. Apertura la banda Carmona. La pone Carmona a punto de penalti. Intenta rematar al Sporting, la sacó Danilo. Pidiendo perfecto desde el lateral. Gesell aguanta, se lleva la pelota a Isco. Atención, que corre el Real Madrid. En la banda izquierda aparece Gareth Bale, se recupera Isco. Busca por dentro a Gesell. Toca para el malagueño, no va a llegar. El rechace, sin embargo, devuelve el balón momentáneamente al Real Madrid. Consigue sacar la pelota a Bernardo sobre la banda. Intenta aguantar el Sporting, saque lateral. Bueno, estaba pensando a Belardo que será su equipo quien contragolpea. Pero de una cosa, el Real Madrid está muy bien vestido para contragolpear el equipo blanco. Juega Marcelo, Marcelo al centro. Círculo central, Luka Modric. Balón que intenta controlar Isco. Que se ha llevado ya dos, tres entradas. Y acaba de ser castigado el Sporting. Es que van con esa falta cometida por Johnny. Sí, le toca por detrás. Pero fíjate, está siendo valiente el Sporting. Yo creo que no le queda otra también. Está apretando mucho. Y eso hace, como dice Michael, que el Madrid pueda tener más opciones de contragolpear. Porque el Sporting está adelantando mucho el equipo. Y le está complicando en este inicio al Madrid en la salida bastante. De hecho, el Madrid tiene que jugar un par de veces en largo ya. La llegada de Carmona con ese caño a Marcelo. Y la oportunidad del Real Madrid que a punto estuvo de culminar en la corona del área. Gareth Bale. La falta cometida contra Isco. El balón para el Real Madrid que va a poner en juego promedio de Luka Modric. Atención al golpeo de Luka Modric. Ahí van Ramos y Baranja. Ya han subido los dos centrales. Se queda atrás Danilo y Marcelo. Golpea la pelota al croata. Todo el Sporting defiende sobre la corona de su propia área. Baraná. Acude desde el segundo palo tirando una diagonal. Ahí va el balón hacia él. Ha conseguido despejar la pelota Bernardo. El balón queda suelto. Recoge el balón Danilo. Toca para Marcelo. Marcelo en la banda. Recibe cross. Devuelve para Marcelo. Marcelo por delante de Carmona para jugarla sobre Danilo en el círculo central. Abre Luka Modric. Balón a la banda. Gareth Bale que aparece ahora por la derecha. Se asocia con Isco que toca la pelota y la conduce. Tiene en corto Cristiano. Va a buscar la pared. El balón le llega. Atención a Jasé. Toca Isco. Se queda desde abajo. La defensa rechaza el balón como puede. El balón le queda. Franco Marcelo que la cuelga. Primer palo de Espejalora. El balón vuelve al Madrid. Toca a Gesell Canario atrás. Sergio Ramos se confía. Va a llegar ante la presión de Sergio Álvarez. Tocó atrás para Rafa Elbarán. Juega con Danilo. Danilo por dentro tiene a Luka Modric. El Sporting presiona mucho. La verdad es cuando se adelanta un poquito más el equipo y obliga al Madrid a tocar atrás. Y eso hace que se pueda colocar mejor. Y el Madrid tiene esos problemas ahí. El Madrid sabe, como todos los equipos grandes en este tipo de circunstancias, Michael, que los primeros minutos, aguantar esa presión del Sporting da sus frutos y consigue mantener ahí la puerta acera. Y que poco a poco el partido irá madurando para los de Rafa Benítez. Sí, y procurar al Sporting que el Madrid tenga sus errores en sacar el balón bien jugado. Porque un balón bien jugado a los pies de Isco, Bel, Ronaldo y Gesell huele mal. Apesta para el Sporting. Ahí está jugando la pelota Luka Modric. Se ha entregado el balón a la banda para Isco. La amagaba con colgarla. Isco la pone por dentro para el departamento de Cristiano. Ha conseguido despejar el balón. Bernardo saque de banda. Digamos que en condiciones de diferencia de calidad técnica. La presencia física inicial fresca del comienzo del partido. Igual a la fuerza. Y eso es lo que está intentando hacer el Sporting de Gijón. Presionar solo los jugadores de Rafa Benítez y sacarle el partido. El balón en corto de Luis Hernández para Bernardo. La saca Bernardo. Intenta llegar el balón a la banda para Carmona. Cortado Gareth Bale. La jugó para Toni Kroos. Luka Modric por dentro. Gareth Bale. Le bajaron al piso. Falta clara. Y además Bale había perdido el balón. Sí. Una falta buena para el propio Bale o para Cristiano. Me imagino que es el que le va a pegar. Me he fijado bastante que como veis que se va por dentro, lógicamente Danilo. Que es un lateral muy profundo. Muy, muy profundo. Va a llegar bastante por la banda derecha también. La falta de Luis Hernández que lleva la amonestación verbal por parte del colegiado. En la frontal. Peligrosa sobre Gareth Bale. Ahí va Cristiano. Bueno, de hecho no hay nadie ni cerca, Carlos. O sea, aquí no hay dudas de que va a tener. Ni siquiera quieren engañar, ¿no? Nunca la ha habido. Cristiano que va a colocar la pelota. Atendió que hace su habitual rutina. Ese par de pasos lateral abriéndose con los dos pies de A. Mirando un poco. A las dos menos diez. Ahí abierto. Mirando. Desafiante la portería. Tomando medidas con la barrera. Ahí va la carrera. Golpea. Contra la barrera. El rechazo le cae a Danilo. Pega Danilo atrás para Rafael Varane. Varane entrega. No. Al final cambia de idea y conduce la pelota delante de Sanabria para jugarla sobre la banda de Danilo. Luka Modric presionado por Álvarez. Ha tocado la pelota para Marcelo. Marcelo que juega. Atención que llega con una bala a Herrero para llevarse el palón. Anticipando a Toni Kroos. Juega atrás para Lora. El Madrid defiende. Toca la pelota a Bale. Baja el balón a Nacho Cases que juega para Sergio Álvarez. Álvarez entrega la pelota atrás para Bernardo. Y el balón llega finalmente a Cuellar. Va a jugar Cuellar. Manda largo arriba. Pelotazo hacia la zona de Danilo que va a cortar de cabeza. Pero la pone en la zona media del Sporting de Gijón donde recupera el balón Sergio Álvarez. Para el Sporting. Juega Sergio Álvarez. Entregó la pelota por dentro. Buena maniobra de Sanabria. Se va con Sergio Álvarez. Corre la banda a Toni. Juzgando la espalda a Toni fuera de juego. Pues si lo es, que parece que lo es. Error grave de Toni porque no tenía necesidad alguna de tomarse ese par de pasos de más. Sí, pero yo creo que sí estaba. Por poquito, pero estaba. Pero es verdad que al final, si madura un poco la jugada del Sporting, al final acabará en la izquierda. Porque por ahí insisto que Toni tiene bastante velocidad y puede hacer daño. Rafael acciona. Cometida por a Toni. Y el balón, por tanto, para el Real Madrid. Pito fuera de juego al colegiado. Estamos prácticamente en el minuto 9 y medio de partido. 0-0 en el marcador. Se le va Cristiano. Consigue llevarse la pelota de cabeza buscando a Gareth Bale. Aparece Cristiano de nuevo para el galés. Atención al desmarque de Gesé. No le vio, pero le cae tras el rechazo de la pelota al Canario. Le pega a Gareth. Contra el trasero de Cristiano. Ronaldo es saque de puerta. Ha tenido dos Michael Bale y las dos le han quedado a la derecha. Le caiga una a la izquierda en esa posición. Sí, es cierto. La primera jugada de Gareth Bale es lo ideal. Yo no veo a Gareth Bale jugando eso de medio punto cuando Madrid está atacando mucho y no hay tanto espacio. Porque en espacios reducidos Bale no es quizás el más óptimo por esa posición. Pero en espacios sí. Lo tuvo en su primera jugada y, como bien dices, cae en su pie a la derecha. La primera jugada que no es su mejor. Lanzo largo el guardabeta del Sporting de Gijón. Ha golpeado arriba a Marcelo. Toca de cabeza Luis Hernández. Intenta meter la pierna y Sergio Ramos reclama el público. Sergio la pelea y se la lleva por segunda vez con Gareth Bale para Kroos. Intentan la emboscada. La saca Marcelo. Reclama a mano los jugadores del Real Madrid. La ha sacado Sanabria. Anticipa Danilo. Corre ya por la banda Danilo. Recorta ahí Isco ante Nacho Cases y entrega el balón a la banda. Ahí viene con velocidad Cristiano Ronaldo por el costado. Le sale el paso. Bernardo la quiere poner. Le pegó a Bernardo. Reclama Cristiano Ronaldo. El colegiado deja que siga el juego. Tampoco dice nada en línea y el balón le cae a Cuellar. Me gusta cómo intercambian sus posiciones. Ronaldo, Bale, Gese, Isco. Hay mucha fluidez en sus movimientos que hace la vida muy difícil para la zaga del Sporting a pillar a un jugador en concreto. Lo están moviendo bien en esos instantes. Juega por dentro. Perfecto para Gareth Bale. Y el que llega se puede ir. Mal disparo de Bale. Contra el lateral de la red. Tras salvar la entrada. La salida a la desesperada de Cuellar. Excelente balón de Luka Modric. Gran carrera de Bale por el costado izquierdo. No consiguió oradar la portería asturiana. Otra más con espacios. Impresionante el balón de Modric. Sí, y además, Julio, como están intercambiando posiciones. Hace un momento estaba Ronaldo, por ahí hemos visto a Bale por el centro, Isco y Gese de vez en cuando por la derecha. En esta ocasión no han podido pillar a Bale. El pase, como bien dices de Modric, fantástico. Pensaba en caerse. Pensaba en caer para el penalti. Pero estuvo muy noble. Intentaba buscar el gol. Seguramente estará repentivo ahora. Sí. Yo espero que no. Que siga en esa línea británica. De cundir el ejemplo. Daría mucho bien a nuestro fútbol. Ahí está Gareth Bale. Entrega la pelota a la banda para Gese. Ha cortado el balón en el Sporting. La tiene Sergio Álvarez. Le presiona rápidamente Bale. Ha jugado con Cases. Apertura para Lora. Lora buscando arriba. Guerrero que la baja. Carmona, perdón. Entregando para Sergio Álvarez. La vuelve a bajar Carmona. Se hace con la pelota y devuelve el balón para Lora. Lora para Sergio Álvarez. Aplausos del público. La combinación de los jugadores del Sporting de Gijón. Apertura a la banda para Isma López. Que ya tiene por delante a Johnny. Va a jugar nuevamente con el lateral. Amada. Se va con una bicicleta. Le persigue Isco. Busca por dentro. Toca el balón Sanabria. Juega la pelota. Larga posición del Sporting. Se divierte el público con el intento del equipo del Pito Abelardo. En la banda Carmona buscando. Atención a la llegada de Lora. Dentro del área la saca. Demasiado corta. Martelo la toca. Acá se mete prácticamente en córner. Pero luego Martelo tiene la veteranía para saber. Sí. Que la ansiedad de los jugadores del Sporting le regala la posesión al Real Madrid. Sí. Pero lo hicieron francamente bien. Habían juntado ahí casi 20 pases sin que Madrid lo tocara. Y claro. Como bien dices. Martelo es muy oficioso. Mostrando su experiencia. Va a sacar a la deportería el Real Madrid. Sí. Por eso es larga del Sporting con Lora. Incluso llegando en la banda derecha como lateral arriba. O sea, el Sporting cuando sale tocando también sabe hacerlo. Atención a Gary Payle que ganó la pelota aérea. Ha tocado buscando a Gesé. Se la llevó la defensa. Cuellar le reclamaba a sus compañeros defensores que le echaran el balón de cara. La sacó el Sporting. La juega Carmona. La va a pelear Varane. Se pelea ahí con Sanabria. En línea se la da. Y en realidad Madrid en saque de banda. Protesta. Los jugadores del Sporting también el público. Entendían que había hecho Varane falta sobre Sanabria en esa pelea por el balón. Se pelea cada balón cada centímetro. Varane abre la pelota para Danilo. Tiene Danilo por delante de la Isco. Y siempre Modric acudiendo a pedir la pelota. Esa es la clave, Carlos. Están jugando Kroos de medio centro puro. Y Modric que está participando más que Toni Kroos hasta ahora. Jugando un poquito por delante. Haciendo un poco ahí esa doble función que siempre hace muy bien el croata. El habitual manejo del entrenador rival sobre los delanteros. Que no solamente tienen que tapar a Varane y a Sergio Ramos. Sino fundamentalmente la salida de pelota del Real Madrid por parte de Toni Kroos. Balón largo que saca Cuellar de su área. Pelotazo arriba con ventaja. Sergio Ramos saltó para estorbar Sanabria. Le cae a Kroos. Le presionan a Varane. Abre Varane. No es buena. Marcelo la salva peleando con Carmona. Aparece Sanabria que golfea por encima de Marcelo. La pone Carmona. No va a llegar en primera instancia. Guerrero la bajó perfecto con el pecho de Anilo para Keylor Navas. El cabeza Bernardo. Un partido que no tiene descanso. No se toman un respiro ninguno de los dos equipos. Inclusive cuando lo tiene Keylor Navas. Porque acaba de arreglarlo de nuevo a Sporting y Gilson. Después de un ataque. Contagiado con el ambiente este que es verdaderamente de hoy a presión del Molinón. Va él tocando la pelota para la entrada de Danilo. Que viene en diagonal por dentro. Y la juega perfecta para Cristiano. Tiene a Toni Kroos. Va a jugar con Modric. Apertura atrás para Marcelo. Tranquilizando el juego el croata. Marcelo que percute. Valenvio. Golpea. Buscando una especie de centro chus que ha repelido la defensa. El balón le cae nuevamente a Toni Kroos. Sergio Ramos. Primer cuartodera de partidos. 0-0 en el marcador. El público se divierte y vibra con su equipo. El Madrid maneja la pelota. Juega Kroos. Ha entregado el balón hacia el otro costado del campo para Danilo. Danilo por delante del defensor. Intenta jugar arriba. Sobre la posición de Cristiano. Ha anticipado Bernardo. Le sale al paso a Toni Kroos. Ha jugado la banda para Isma López. La busca larga arriba a Johnny. Pero ha cortado nuevamente el Real Madrid. Sergio Álvarez. Tocó Bernardo para Luis Hernández. Abre la pelota del Sporting para Lora. Carmona. Carmona ahí delante de Rafa Benítez. Que aprovecha para dar instrucciones a Marcelo. Ha cortado solo momentáneamente Luka Modric. La tiene Guerrero. Fue la Guerrero atrás para Cases. Nacho Cases intentando habilitar a Sergio Álvarez. Repelió la defensa. La tiene Cristiano. Busca la velocidad del Madrid en la salida. Pelea para llevársela definitivamente. El Sporting de Gijón. Lo hizo Isma López. Atención al desmarque arriba de Guerrero. Ha cortado Sergio Ramos de cabeza. Vuelve a controlar el balón tras el rechace. El Sporting de Gijón. Lora en la banda. Recibe Carmona. La va a colgar. Carmona lo hace por abajo. Tocado Bale. Marcelo que se lleva la pelota. La pierde. Atención línea de fondo. El envío de Carmona. Luka Modric en la cobertura. Ahora Marcelo no se quiere complicar. Después de haberlo hecho en la anterior. Saca la pelota. Toca el balón Luis Hernández. Le cae a Kroos. Atención a la salida en velocidad del Real Madrid con A. Gareth Bale. Corneta en mano corriendo la banda. Ahí se va. Intentando buscar a las cosquillas de Sergio Álvarez. La velocidad de Gareth Bale. Le gana la pelota. Entrega en corto. Viene con el balón G. La coloca para el disparo. La tiene Isco con una del área. Un recorte. Viene el segundo. Saca la pelota a la defensa. Otro contragolpe del Sporting. Guerrero por el centro. Guerrero que la toca larga. Sanabria que se va a hacer con ella. No hay fuera de juego. Sanabria llega. Línea de fondo. Tiene que esperar. La pone segundo. Palo. Keylor. Nava. No tiene tregua el partido. Me ha visto a Bale en su mejor posición. Está en esa jugada por la izquierda. Se mantiene ahí también. Y Cristiano bastante pegado a la derecha. Sí, está mucho más cómodo por la izquierda. Sí, sí, eso no hay duda. Pero claro, en la temporada pasada estaba Cristiano Ronaldo por esa banda. Y estaba bastante perjudicado por jugar por la derecha. Al partido le falta al general Cáster y Sitting Bull. Sí, sí, sí. Pero el Sporting está compitiendo bastante bien. Yo diría que muy bien. Juega el balón al Real Madrid. La pelota para Daniel. O Daniel sobre Luka Modric. El partido evidentemente que desde el punto de vista de los entrenadores clásicos no les terminará de gustar. Porque tiene mucho ida y vuelta, mucha parte de incertidumbre. Pero desde el punto de vista de los narradores y el espectador es una auténtica gozada ver este partido. La corre Bale dentro del área. Buena envía de Marcelo. El centro se queda corto en el primer palo. La tiene Lora. El balón vuelve a Marcelo. La puede jugar por abajo para Toni Kroos. Se equivoca en la entrega. Ahí se la lleva el Sporting. Ya el balón relavanta con una bala a Joni. Ahí va la velocidad de Joni con la de Varane. Varane, Varane y Joni. Joni, Varane, dos gamos. Se hace con ella a Joni. Pero ya ha recuperado la posición defensiva Varane. La aguantó. Sigue el juego. Aparece Isma López. Viene por el centro Cases. La recibe Guerrero. El balón le cae rechazado al Sporting. La saca Marcelo. Y esto es lo que digo que tiene que ver con el azar. Ahí va el Madrid. Se desmarca Gesé por el centro. La toca Cristiano para Bale. Bale para Gesé en el área. Gesé la pone punto de penalti. La toca Loro como puede. Al salto de cabeza nuevamente el Sporting. La sacó Luis Hernández momentánea para Kroos. Kroos en la banda. En el pico del área. La espera Gesé la va a romper. ¡Fuera! Saque de puerta para el Sporting de Gijón. Lo que pasa, Michael, es que en este intercambio de golpes, lógicamente, el Madrid normalmente debe salir ganando. Bueno, absolutamente. Y además, Bale Ronaldo, Gesé arriba, acompañado por Isco, tiene todas las de ganar en este tipo de envites. Gesto de Benítez a sus jugadores, buscando el equilibrio, como decía ayer el técnico, que se hablen más juntos. Sobre todo está incidiendo ahora mucho en estos momentos en la colocación defensiva de sus jugadores, que no pierden el sitio, que el partido no sea tan alocado, aplaudiendo el pito a Belardo. Imaginamos que más satisfecho viendo a sus jugadores cómo están compitiendo de tú a tú con el Real Madrid. También hay que ver, Michael, que con este tipo de desgaste tremendo que está haciendo el Sporting de Gijón físicamente, si le puede durar, ¿no? Y que no es el primer día, además, Carlos. Y también lo mismo es aplicable al Real Madrid. Los jugadores, por mucho pretemporada que hacen, muchos kilómetros corridos, nunca están al 100% el primer día. Ahora es evidente que, o por lo menos eso debe decir la teoría, atención a Kroos, que lo intenta en parés, saca la pelota del Sporting, digo que es evidente que, a igualdad de cansancio, teóricamente, la calidad del Madrid se tiene que imponer poco a poco. Ahí está con la pelota, y es que le va a pegar. Roza la cuadra izquierda al golpeo del malagueño que reclama Kornel. Bueno, en este partido loco, para mí, con mucha diferencia, el mejor está siendo Modric. Está el que más fútbol está poniendo. Cada vez que tiene la pelota Modric, realmente, de repente, todo empieza a tener sentido en el Madrid. Y además de eso, es lo único que, por ahí, intenta poner cierta pausa. Por cierto, que evidentemente tenía razón el jugador del Real Madrid. Y el disparo había salido desviado. Y era Kornel. Va a sacar de portería a Cuellar. Esa es la pausa a la que me refiero, Carlos. Cuando la tiene Modric, de repente el Madrid sí que se arma, ¿no? Y ahí el Madrid hace mucho daño. Al salto de cabeza, Rafael Varane. Toca hacia atrás, Sergio Álvarez. Atención a la carrera de Gesén. Hace una buena cobertura y Luis Hernández sobre Bernardo. Se lleva a la pelota Isma López. La juega por dentro para Nacho Cases. Da la vuelta Isma López. Tiene en corto a Joni. Sobre la divisoria. Encerrado ahí con Isco. Tocó para Isma López. Es el último en hacerlo. Saca de banda para el Sporting. Balón por dentro buscando la acometida de Guerrero. Saca de banda. La hecha fuera Sergio Ramos en la cobertura de Varane. Sí, Guerrero está encomendando a Ramos y a Varane. Está pues liderando la vanguardia del equipo. Con mucha nobleza y trabura. Va a sacar de banda con los saques de banda tan espectaculares de Luis Hernández. En ese grande. Está hecho bastantes goles así el año pasado en segunda. A lo de la... A lo de la... O a lo Mick McCarthy que jugó con Michael en Irlanda. En el Stock City. Bueno, pues va a sacar largo. Casi la pone en el segundo palo si quiere. Ahí va el envío de cabeza. Sergio Ramos queda suelta. El remate arriba. Crea con ese saque de banda. Oportunidad de probar a Keylor Navas con el disparo de Bernardo al Sporting de Gijón. Lo que me está sorprendiendo en el inicio del juego del Real Madrid lo poco que Varane y Ramos están encontrando a Toni Kroos. Es cierto que Sanabre y Guerrero están vigilando esa posición. Estoy viendo a Kroos algo estático no ofreciéndose demasiado para los dos centrales. Deja correr la pelota. Lora la consigue atrapar dentro del terreno de juego. La jugó en corto. Intenta presionar al Real Madrid. Sergio Álvarez salvó bien. Sergio Ramos que golpea. Marcelo. Todavía está en el campo la pelota perfectamente habilitado. Ha tocado Cases. Salta Guerrero al bulto. Toca de cabeza Varane. La baja Modric la tiene Kroos. Consigue llevarse la pelota Isco salvo una entrada. Falta de Cases. Se desespera un poco Isco ante las entradas que recibe. Le va a llamar la atención a Sergio Ramos al colegiado alrededor de esa circunstancia. Ejeciendo de capitán. Bueno pues reclamando esas últimas entradas que ha recibido. No últimas sino desde que empezó el partido Isco. Sobre todo en esa pelea con Nacho Cases estaba ejerciendo de capitán Sergio Ramos. Es evidente que el entrenador rival la ha debido con atención al centro a lo cuento. Balón al punto de penalti. A la corona del área se la lleva Cristiano. Cristiano para Marcelo. Marcelo para Bale. Bale en posición de centro. La puede colgar. La coloca Bale. Tiene delante a Lora. Insiste con el juego para Marcelo Pico del área. Este para Kroos. Kroos intenta armar el disparo. La pared con Isco y se hace con ella. Es evidente que el jugador del Sporting y el Pito Abelardo ha provocado presión sobre las jugadoras del Real Madrid. y sabe que Isco es de los que más la aguanta. De los que más tiempo puede dar a la presión porque por su tipo de juego la aguanta más que los tres compañeros en la media punta. Sí, Isco hace en la media punta. Modric lo hace más en el centro. Y Bale está desplazando a Ronaldo. Sí, sí. Veniendo hacia la izquierda cuando no hay espacio en su carencia natural es venir hacia la izquierda. Lo cual desplaza a Ronaldo. A veces en Situana como un 4-4-2 los jugadores del Real Madrid con Cristiano y José que quedan más arriba y con Bale que se desplaza por todo el frente de ataque. La pelota para el Sporting. Intenta presionar al Real Madrid y no ha podido Danilo. Ahí va con el balón a Johnny jugando arriba. Lo intenta Sanabria. Hay ventaja para el Real Madrid. Toca Rafael Varane. El francés que le entrega la pelota a Keylor Navas que despeja por el centro. Buena anticipación de Gareth Bale. Toni Kroos jugando para Marcelo. Corre la banda Cristiano en su sitio natural. La izquierda encarando sobre Lora. Ahí va el recorte del portugués. Ha tocado para Marcelo. Marcelo la pisa. Se lleva la pelota. Nuevamente el Sporting de Gijón. Saca el balón Carmona. Busca arriba Guerrero. El balón le cae a Marcelo. Se la llevó Sergio Ramos. Ha tocado para adentro donde está Luka Modric. El señor del juego en el Real Madrid en el día de hoy. El mariscal Luka Modric. Sí, porque si él no controle Danilo no puede subir. Marcelo no puede subir. Madrid tiene que tener posesión para que los dos laterales suben. Ahí está Marcelo jugando para Kroos que poco a poco parece entrar en el partido. Abre Kroos la pelota sobre la banda. Ahí va Danilo tirando una diagonal a la característica del jugador con Cristiano en la pared. Ha metido el balón al pie Sergio Álvarez para llevársela. Es Johnny el que tiene la pelota. Ya corre la banda Isma López. Hacia ahí va el balón. Isma López en la misma línea. Viene por dentro Johnny. Peligro para el Madrid. El balón para Johnny. Va al suelo para llevarse la pelota haciendo una buena cobertura defensiva Gesé Rodríguez. Bueno como si estuviera escuchando a Rubén de la Red en esa pieza de casting en la que en la previa nos decía que los jugadores de arriba hacen mejores repliegues esta temporada. Isco con la pelota. La va a poner Isco. Segundo palo aparece Gareth Bale. Ha tocado Lora. Anticipó el remate del Galiz. Bale que la pelea con calidad. Se la lleva por encima de Carmona. La pone nuevamente. Punto de penalti. El envío era bueno pero ha sacado Isma López. Le cae la pelota a Luka Modric. La pide Gesé. Isco recibe Isco. La puede pegar Isco. Le pega arriba. Esta será una buena oportunidad para el Real Madrid sobre el 25 de la primera mitad. El remate del malagueño que sobrepasa el larguero de la portería asturiana. Está creciendo el Madrid ahora. Lleva unos minutos en los que está controlando de verdad el partido. Combina mucho mejor. Aparecen mejor los jugadores de ataque. Los jugadores de más calidad. Me está gustando el partido de Bale por cierto. Sí. Es muy activo. No está teniendo mucha suerte sobre todo con sus disparos a gol pero sí estoy viendo que está creando problemas sobre todo cuando está en espacio. Está recibiendo problemas en espacio y Bale así es todo un peligro para el Sporting. Y lo nota al público que está creciendo al Real Madrid. Gritos de Sporting y Sporting. Ahí va. Ahí va el Sporting nuevamente con Johnny que ha abierto la pelota para Guerrero. El centro puede ser bueno. Sergio Ramos con el dedo le indicaba a Kelion Navas. Brazo extendido lo que tenía que hacer. Lo hizo perfectamente el Tico anticipando en la salida primer palo y abortando el ataque del Sporting. 26 de partido. Primera mitad 0-0. El que estamos viendo bastante poco hasta ahora es a Cristiano yo creo. Hasta ahora está pasando un poquito de puntillas en lo que es el juego del Madrid. Sí, y está un poco desplazado. Estamos viendo Bale está pues mucho más cómodo por esa banda izquierda. Es otro jugador. Pero eso claro cuando Bale va para allá Cristiano tiene que buscar sitio. Ahí está Luka Modric peleando para hacerse con ella con Toni Kroos. La deja de cara para el croata y va con un quiebro para irse por el costado. Se va sobre la banda Gessé se escora sobre la derecha ofreciéndose también Bale ahí en la media punta. El galés en estático intentando arrancar se va de dos. Deja la pelota perfecta para Toni Kroos. Marcelo abre para el brasileño. Marcelo devuelve para el alemán. La pide arriba en la corona del área. Gareth Bale la pared no es buena despeja Lora. Eso es donde tiene dificultades. Rodeados en poco espacio. En esa media punta cuando está en espacio bien. Cuando no no funciona así. Pero por la izquierda está causando muchos problemas no obstante. No es un futbolista de regate en poco espacio. No es un driblador. División de juego en poco espacio. Bale entrega la pelota para Kroos. Apertura de Kroos. Banda derecha para Danilo. La controla perfectamente Danilo y la pone en el área. Atención que se va a Lora tocado en un defensor. Despeja de cabeza contundente. Luis Hernández baja la pelota Sanabria con Kroos en su espalda. Ha tocado en corto para Bernardo. La saca por la banda la tiene ya por dentro Isma López. Recibe Carmona que se cruza sobre la izquierda sobre la derecha viene Lora. Ahí va el balón para el veterano lateral del Sporting. La cuelga sobre la cabeza de Marcelo el rechace del brasileño. Saque de banda para un Sporting de Gicón que a veces ya después de este ida y vuelta en alguno de sus jugadores empieza a verse cabeza baja que hace falta oxígeno. Sí, el partido es más normal. El Madrid lleva el control y el Sporting lógicamente da sensación de que en alguna jugada puede salir pero de momento el Madrid se lo tiene mucho más controlado. Atención a Darnua a ese Esofet ese Patriot que va a poner sobre el área Luis Hernández. Lo hace sobre el primer palo sale Keylor Navas despeja Keylor Navas le cae la pelota nuevamente a Luis Hernández ahí va el centro de Luis Hernández te voy a decir una cosa pero me ha gustado el detalle porque es futbolista si la deja salir para jugar otra vez con la mano mal asunto ha decidido pegarle con el pie y me parece buen detalle. Pero seguro que Benítez que por supuesto conocía esta circunstancia de Luis Hernández no es fácil de defender. Ha estado seguramente mentalizando a los jugadores de que esta jugada es difícil de defender y que es un arma importante de un equipo como el Sporting que lógicamente tiene mucho menos recursos técnicos que el Madrid. No es fácil defender precisamente porque la pelota vuela mucho y bueno ¿qué te voy a decir de lo que le sirvió al stock? Sí, sí. Para vivir bien. Llegó a la Europa League con un saque de banda. Acuérdate restándose al Valencia por ejemplo. Sí, y al Sporting para subir que de verdad que ha hecho varios goles así. Ahí está con la pilota el Real Madrid había señalado falta el colegiado cometida contra Toni Kroos. El balón es para Luka Modric. Juega la banda Danilo. Danilo retrasa la pelota sobre Rafael Varane poco a poco Kroos. Va entrando más en el juego en la construcción del Real Madrid. Se fue de Guerrero para entregar nuevamente la pelota a su compañero en las líneas de medio centro. Apertura para el malagueño. Juega Isco entrega para Danilo le dobla por la espalda Danilo va para adentro para adentro donde juega sobre la posición de Luka Modric. Modric con Sergio Ramos nuevamente Modric. Repliega ahora mucho más estático el Sporting. Apertura la banda la va a colgar Isco balón al primer palo despeja Bernardo. Sale rechazado la pelota hacia Joni. Joni que se puede ir de Gesea aguanta ante él intenta jugar golpea la pelota en Modric el rechace para Sergio Álvarez abre para Lora que vuelve a hacer el esfuerzo viene por la banda Carmona arriba Guerrero espera la pelota Carmona va a buscar el desmarque de Lora y no le van a pillar a Sergio Ramos ni mucho menos a yo Sergio Ramos pidiendo la zancadilla de Lora el línea no lo ha visto el árbitro sí el árbitro ha visto lo que cree haber visto. Sí, le está haciendo a Lora para el capitán al asistente que no había pitado nada pero el colegiero desde más lejos ha señalado la falta ya estaba en el juego para Madrid pitada del público del Molinón. El problema que tiene el problema que tiene Lora es el fuerte de línea no pita pita el árbitro pita el árbitro este es el rechace de que lo ornabas anteriormente y Sergio Ramos que se fue al suelo pidiendo un contacto con la rodilla de Lora el colegiado lo vio en línea no y evidentemente el público del Molinón tampoco la siguen al Madrid gritaban ese cántico que nació aquí en el Molinón bueno pues lo estaban cantando después de esa jugada ahora pedían falta de Gese el balón en juego la pilota para Carmona recibió de Sergio Álvarez sobre la banda presiona Gese la intenta esconder Sergio Álvarez se la lleva Carmona agarrado se lleva la pelota con caño incluido Gese abre Gese para Kroos derribaron a B falta favorable al Real Madrid la hizo Bernardo no entiendo que se enfraga el público pero para mí son todas faltas muy claras no entradas por detrás a un jugador que recibe de espaldas bueno te comenté antes Julio es que hay 40.000 árbitros aquí el moderón va a jugar el Real Madrid a balón parado después de la entrada con la que fue castigado el Sporting viene con una bala Cristiano que pelotazo tremendo saca Cuellar la pone Danilo segundo pero llega Cristiano Lora es el que despeja en el área se hace un pequeño lío pero consigue sacar la pelota definitivamente Ismael López el balón para Sergio Ramos vaya pepinazo de Cristiano entrando ahora por el callejón del 8 pelota que le cae a Isco toca Bale vuelve a recibir una entrada pero la pelota sigue en poder del Real Madrid Cross para Marcelo la pone Marcelo de rosca despeja la pelota el Sporting la baja con el pecho Luka Modric se da un tiempo para pensar la conduce la juega arriba para Gesé cae ante Lora se lleva la pelota se lleva la pelota la ventaja el Sporting Lora que se puede complicar la saca finalmente la puede tener Marcelo juega con Kroos Modric se desmarca Bale la tira dentro Marcelo Marcelo da la vuelta Marcelo buscando arriba que se da la media vuelta va el Canario buscó el disparo y la controló Cuellar es un espectáculo ver a Modric se piensa mucho más rápido que los demás bueno la diferencia es que Modric tiene pausa cuando tiene Kroos para el juego cuando el juego está parado los ataques son estériles cuando lo tiene Modric con pausa no está parado funciona mucho mejor y el que yo creo que está también por debajo del nivel en ataque habitual es Marcelo hemos visto muy poquito de Marcelo en ataque balón arriba de Lysporting que saca Sergio Ramos que reclama la atención a sus compañeros de que también hay que volver y presionar sobre el que saca la pelota de hecho me estoy fijando Carlos Michael que Marcelo ha tenido varios errores uno antes ahí que le costó una jugada de peligro varios centros malos y cada vez que él sabe que no está bien y no está cómodo lo que pasa es que ese es el juego quiero decir no el equivocarse pero el juego de Marcelo es un juego de toma de decisiones permanente nunca rechaza la pelota nunca rechaza un regate cuando debe evidentemente algunas veces al Madrid le cuesta eso un problema pero Marcelo no hay duda da infinitamente más de lo que puede llegar a quitar atención al centro peligroso Navas buena intervención de Navas y además Carlos para que Marcelo y Danilo sube tiene que tenerlo cross y Modric tenerlo más darle tiempo para subir sube ahora Danilo por la banda dejándole la pelota a Cristiano Ronaldo que se ha marchado sobre la derecha corre Cristiano en diagonal intenta jugar con Bale ha cortado la pelota Carmona se equivoca el portugués Carmona que la controla pero el esporte ya también se toma su tiempo y no creo que en la misma línea que Modric sino necesariamente por cansancio para salir ahora sale por el costado Johnny Johnny que recibe de Isma López Jomi la puede tocar nuevamente para el lateral tiene a Cases pidiendo el balón ha jugado buscando el dribbling le persigue Luka Modric apertura de Sergio Álvarez para la incorporación de Lora que hace el esfuerzo para llegar lo consigue línea de fondo recorta el balón le queda franco nuevamente a Lora la pone segundo palo remate reclama gol el molinón pero la pelota yo creo en directo ni que ni mucho menos ha entrado atención a la recontra del Real Madrid con Gese entrega para Cristiano la puede abrir para Gareth Bain Gareth Bain en el costado Gareth Bain en el pico del área la va a poner punto de penalti agarrona ahí que el colegiado no ve a mí me parece que le han agarrado lo suficiente a Cristiano yo tengo la sensación de penalti yo tengo la sensación yo también para mí desde aquí me ha parecido penalti la verdad me dio claramente la sensación de que le agarraban por el lado izquierdo primero lo primero el remate que se estrella en el larguero veremos si entró o no da la sensación de que toca la línea bota en la línea sí no entra les tengo que comentar que tenemos un problema con los monitores y aquí estamos viendo la jugada bastante más tarde de lo que la ven ustedes con lo cual probablemente lo que nosotros le estemos diciendo alrededor de la acción no termine de encajar con lo que ven ustedes en sus monitores pero es la misma imagen solo que unos segundos después cuando la estamos viendo nosotros ojo al brazo izquierdo para mí y ahí me da la sensación a mí de que Sergio Álvarez derriba a Cristiano que está llegando a una posición franca de renalto de infidencia en el marcador el molinón que intenta ponerle toda la presión del mundo Ricardo cuando va a sacar atención a lo contamos Luis Hernández esto siempre no es un saque de banda muy normal ahí va en balón al punto de penalti despeja la defensa golpeó a la izquierda de la portería de Keylor Navas el golpeo de Johnny el público del molinón con ese remate de Sanabria que pega en el larguero que pega en la línea que entra el alón pero no en su totalidad en la portería Keylor Navas el público que bueno protestaba festejaba medio esa ocasión algunos jugadores también del Sporting saltando ahora la afición madridista el que no bote es y se viene arriba si puede un poquito más el público del molinón y la caída de Cristiano Ronaldo que cuanto más repeticiones vemos más clara parece ya nos lo pareció en directo porque había ganado claramente la posición Cristiano y que el brazo de Sergio Álvarez justo por detrás del cuerpo de Cristiano desequilibraba en una zona franca de remate el árbitro no apreció la acción a Keylor Sporting atención al Real Madrid que sube por la banda con Danilo el balón llega a Isco Isco para Gareth Bale tiene que retrasarse ahora porque no ve clara la salida solo la línea de fondo Danilo para Isco pone velocidad para Modri Modri buscando a Danilo dentro del área reclama mano en la Sporting de Gijón y termina pitándolo me da la sensación el colegiado creo que se lo ha avisado en línea que se lleva el balón ayudándose del brazo Danilo bueno 0-0 es entretenido el partido es un partidazo un partidazo con momentos de errores también lógicamente pero está dando más sensación de peligro por la banda derecha Danilo que por la banda izquierda Barcelo y eso sí que a mí me sorprende no porque Danilo no lo pueda hacer sino que no lo está haciendo tanto Marcelo Benítez hablando con Casemiro y Kovacic sale también del banquillo para escuchar las indicaciones del técnico suponemos que van a empezar a calentar porque no lo estaban haciendo de momento pero ahí está Benítez hablando con Casemiro Opitolo de Danilo Opitolo de Danilo en caso de que le dio la pelota al Sporting de Gijón parece que van a acierto el colegiado en esa acción del Real Madrid el balón para el Sporting ha cortado Luka Modric ahí rodeado de contraeos consigue sacar un balón maravilloso para el Real Madrid Gareth Bale Gareth Bale con tiempo para correr intenta cerrarlo viniendo por detrás también Guerrero sigue Gareth Bale entrega la pelota para Marcelo Marcelo juega sobre Cristiano se le echa algo larga Cristiano la engancha ahí va la maniobra de Cristiano delante de Lora córne ha crecido Cristiano desde el minuto 20 está empezando de verdad desde aquel disparo desde el callejón del 8 que golpeó con dureza sobre la puerta de Cuellar parece que se ha venido arriba Cristiano Ronaldo y tiene más peso en el partido le costó entrar a Cristiano por cierto molestado Nacho Cases en el Sporting a jugar el Real Madrid desde la esquina atención al golpeo de Toni Kroos la pone larga segundo palo sale Cuellar consigue despejar el balón para el Sporting intenta el Real Madrid frenar el contragolpe con la pelota Carmona la pierde atención a Isco le hace falta Clara y probablemente Cartulina porque le estaba agarrando vamos a ver lo que decide el colegiado que no está intentando sacar prácticamente no está tomando decisiones demasiado duras desde el punto de vista administrativo desde el punto de vista de las cartulinas la falta cometida contra Isco y el balón para el Real Madrid vamos ya camino del 40 con 0-0 en el marcador este partido es para aquellos que dicen que un 0-0 siempre es aburrido ¿no? no, eso muchas veces no es así como hoy desde luego de momento está siendo tremendamente entretenido este el Sporting Real Madrid octava falta del Sporting solo una al Real Madrid y balón al segundo palo Cristiano le pega a Cristiano la quiso ceder al segundo palo se hizo con la pelota el guardameta que busca la contra con Johnny arriba corriendo demasiado largo a la izquierda el despeje de Cuellar vamos el despeje el pase de Cuellar que se había hecho algo de daño en la mano en la jugada anterior aunque primó sobre eso el hecho de que quería buscar la contra jugada automatizada en el Sporting de Gijón Marcelo se toma un respiro el partido devuelve Modric Marcelo para Sergio Ramos con Gareth Bale hasta donde viene Bale a recibir atrás mal control de Marcelo Benite le dice a Bale y a los demás que acudan a la defensa va a sacarlo ahora queriendo intervenir mucho está Bale y está viniendo muy atrás y es verdad que Kroos tiene mucho menos peso en la salida de balón de lo que debería Marcelo para Modric le presiona a Lora atención a Lora se va Lora Lora se lleva la pelota le sobró empuje le faltó sutileza es un mal pase porque el pase no es difícil es meterlo en el espacio pero no aquel espacio la ganó por por a Rafa y Lora y por empuje ahora de buscar el corazón del área del Real Madrid Cristiano cae Sergio Álvarez que se va al suelo el colegiado dice que no le hicieron falta se lleva la pelota al Sporting la controla Sanabria Sanabria rodeado de jugadores del Real Madrid se apoya en la segunda línea viene Nacho Cases se ha entregado el balón para Isma López se desmarca Johnny por el costado recula Danilo ahí va al centro el segundo palo Sergio Ramos que despeja la deja corta va a llegar a Luka Modric aparece Cases la toca nuevamente atrás en Guerrero el cambio de Sergio Álvarez a la banda para Johnny Johnny la va a colgar muy larga muy potente excesiva para el Real Madrid colgando lo colgó sí viendo la jugada anterior y este hombre Abelardo ha decidido meter a Sanabria pues un jugador que aguanta mucho más la pelota de espaldas que lo que hace Carlos Cast punta un jugador que tiene más gol pero yo creo que para un partido como este Sanabria tiene sentido que haya entrado y que haya debutado hoy a sonrisa cuando uno juega 300 por hora es difícil frenarse como ahora le pasó a Johnny balón para el Sporting nuevamente viene Nacho Cases la juega para Sanabria rapidísimo Barán en la cobertura en una de las que son mostrando de las que son sus mejores virtudes futbolísticas Michael es un pedazo futbolista atención a Sergio Ramos que no la controló bien a punto estuvo de llevarse en el Sporting ha tocado a la banda Luka Modric ha jugado para Danilo viene ahora como interior por dentro Isco se abre por la derecha Cristiano recibe Isco que se queda Gareth Bale de espaldas para el malagueño futbol algo más control ahora en el Real Madrid en estos últimos minutos de la primera parte como mandan un poco los cánones que no se haga el partido loco especialmente en los minutos finales de la primera mitad que se controle eso dicen los entrenadores cuando se va como una bala al Sporting que siga lo suyo Carmona jugando arriba para Sanabria anticipación para el Real Madrid pide Isco pelotazo de Lora que va a morir en las manos de Keylor Navas muy oxidado muy oxidado empuje desde la grada desde luego no le va a faltar al Sporting de Gijón que recibe cada poco el impulso que le llega desde el corazón del Molinón ahí es como falta cometida contra el Real Madrid se apura la primera mitad se ha jugado tan rápido que yo creo que no vaya a descontar un segundo el colegiado porque parece como si se le hubiera ganado tiempo al tiempo ha recuperado la pelota del Sporting sobre la intentona del Real Madrid con el balón Carmona Carmona cerrado ahí por Sergio Ramos que hace falta se disculpa con el jugador del Sporting le pide Rafa Benítez a Sergio Ramos que vaya a ocupar su posición para evitar una posible sorpresa en el caso de que el Sporting opte por sacar rápido la falta cometida por el capitán del Real Madrid Clara contra Carmona cuando la va a colgar Lora juega en corto Lora recibe de nuevo presiona Cross Cross entrega atrás para Luis Hernández Nacho Cases abre la pelota para Isma López tiene por dentro ahora Johnny por ahí hace la cobertura defensiva Cristiano Johnny pelea con Cristiano queda la pelota suelta para el Sporting de Gijón toca Bernardo sobre Luis Hernández Luis Hernández para Lora Lora buscando arriba recibe Guerrero de Carmona y como digo le va a dar tiempo mucho más se acaba la primera mitad Ricardo Sierra con evasión del público de Marilón para sus jugadores presencia ofensiva ante la portería de Pichu Cuellar y con ese penalti que se ha ido al limbo y que el colegiado no pito juega el Real Madrid balón largo que pone en juego Sergio Ramos pelota arriba para Cristiano que salta y toca de cabeza consigue sacar la pelota del Sporting le cae el balón a Toni Kroos juega la pelota para el croata ahí está Luka Modric devolviendo el balón Kroos Modric que abre la pelota hacia la banda para Danilo nuevamente con Modric que tiene el periscopio abierto pero ahora pierde la pelota en la cometida de Sanabria que intenta salir jugando en corto para Johnny ha cortado el balón Danilo nuevamente para el Madrid Luka Modric con Isco para Kroos abre la demanda en el germano la posición de Danilo que va con un pase directo al área cambia de idea recorta y va adentro la pelota larga arriba del Real Madrid se va por encima de la portería sacará de puerta al Sporting de Gijón no ha sido el mejor disparo de la carrera futbolística de Toni Kroos tiene por otro lado una especial calidad para lanzar fuera del área pero es verdad que ha sido seguramente uno de los puntos débiles del Madrid en la primera parte tiene que mejorar Toni Kroos y si no mejora probablemente esté pensando en hacer algún cambio ya Rafa Benítez porque tiene a Kovacic por ejemplo que puede jugar también en esa posición en el doble pivote y que ya está calentando junto a Carvajal y junto a James yo creo que le vamos a a debutar hoy a Kovacic a piloto para el Sporting de Gijón intentándolo por la banda ha recuperado el Real Madrid momentáneamente balón de banda para el Madrid aunque al respecto del posible debor de debut del jugador croata simplificando Julio digo simplificando es más relevo de Madrid y más relevo de Toni Kroos Casemiro si lo es atención al centro de Gese punto de penalti despeja la defensa del Sporting toca de cabeza Carmona se hace con el balón tras el rechace el Real Madrid juega Marcelo intenta meter arriba perfecto para Iscola prepara disparo atrapó la pelota Cuellar pues nada más que empezar la esquina de mitad estamos viendo Toni Kroos jugando 5 metros más adelantado y eso probablemente es algo que ha pedido Rafa Benito hizo en el descanso que se adelantó unos pasos porque el balón juega desde atrás no hay por qué para que no lo pueda hacer Verán y Sergio no hace falta que Kroos pisa sus dedos con tal que esté 5 metros más adelantado a lo mejor saca más juego de la de manos vemos la acción de Cuellar buena para los porteros de libro poniendo todo el cuerpo detrás del balón para en el caso de que se le escape de las manos que se encuentre la barrera del propio cuerpo ahí va al centro de Toni ha tocado Verán anticipación perfecta por la derecha y esto sí que es una oportunidad la que ha tenido Carmona en ese balón al que no puede llegar Marcelo se cruza perfecto Carmona después del rechazo en hora fácil para el defensor sí mucho más franco para el atacante pero no encuentra portería el rechazo de Verán pues acaba siendo una sorpresa no esperada por la parte de Carmona ahí va la oportunidad clara que ha tenido el Sporting de Gijón se le ha escapado el balón a Cross atención que se recupera Guerrero se lleva la pelota Guerrero al disparo locado por Sergio Ramos tiene que buscar el contragolpe ahora el Real Madrid lo hace con Cristiano que entrega para el capitán Sergio Ramos que era un jugador del Sporting de Gijón tendido en el terreno de juego eso es lo que está reclamando el público tampoco lo han visto los jugadores del Sporting ahí está Sergio Álvarez presionado por Gareth Bain ha sacado la pelota hacia la banda este sí lo vio perfectamente arriba la presencia de Guerrero creo Ricardo que se ha hecho daño sí me parece que al caer después de rematar después de que el balón impactara en los jugadores del Real Madrid caer no sé si se golpea con el hombro pero en la caída el propio Corral es el que se está quejando no sé si es un mal gesto al intentar pegarle con el alma el tema de Kovac y Carlos él realmente ha jugado en el doble pivote en el Inter pero es verdad que es más un Modric es más un interior realmente no es un medio centro pero teniendo en cuenta que el Madrid va a llevar el peso del juego yo creo que sí tendría más sentido que Casemiro en un partido así donde no tienes que aguantar tanto la posición con un centrocampista lo que sucede es que si atacan y atacan con los laterales también necesitará un centrocampista guardar las subidas de los laterales balón para el Sporting va a jugar Cuellar lo hace desde fuera del área golpea la pelota por el centro toca de cabeza Sanabria intentando habilitar a Carmona y ventaja para Marcelo no se complica esta vez la vida cara a Marcelo y golpea larguísimo con control por parte de Luis Hernández entregando la pelota por la banda Lora Luis Hernández de arriba nuevamente recula Barán atención a Barán que consigue sacar de cabeza para Sergio Ramos Luis Hernández por cierto es de la cantera del Madrid no se había fuera de juego favorable a la Real Madrid está jugando Marcelo Marcelo para Modri le da velocidad a Modri con su cabeza y con sus pies al juego del Real Madrid Gareth Bale Bale que controla ahí se lleva la pelota se mueve arriba Gesé también Isco abre el balón cross para la incorporación de Danilo en la banda ya cierra Johnny ahí va el centro pierna cambiada intenta bajar la pelota Gesé el balón para Bale Bale para Isco busca la entrada de Bale hizo una pantalla ahí Luis Hernández cayó Bale atención ahora al lanzamiento largo buscando arriba cortado Barán con la pelota Sergio Ramos sale perseguido por Sanabria recibe falta es impresionante Barán el partido que está haciendo nos están midiendo impresionantes tres o cuatro acciones que lleva Marcelo que busca el cambio de orientación para Cristiano tocó de cabeza Isma López y es saque lateral para el Real Madrid y lo hace fantásticamente bien porque Guerrero están vestiéndole una vez tras otra con la caída ahí de Gareth Bale ante Bernardo no puede ser mucho menos tan clara como aquella de Cristiano por el agarrón de Sergio Álvarez la pilota es para el Real Madrid juega el balón Marcelo abre Marcelo el balón para Gareth Bale viene en corto a pedir la pelota Isco al pico del área también detrás del GC sigue Gareth Bale recortando deja para Luka Modric Modric busca en el costado viene Isco pico del área le dobla Marcelo va a poner el centro la pone con Rosca a las manos de Cuellar activo Cuellar entraba el remate en el primer palo Gareth Bale en el segundo Cristiano Ronaldo sacado por la banda el Sporting con Isma López para jugar con Johnny ahí se deja la pelota atrás Isma López se lleva el balón Toni Kroos entregando la pelota para Luka Modric círculo central el Madrid jugando en campo del Sporting Cristiano sobre el alemán aparece Gareth Bale ahora por la derecha intenta encarar la velocidad de Gareth Bale pero venía la ayuda de Johnny ante Isma López despeja Johnny anticipa Varane Varane que se la juega ante Sanabria le gana la partida toca Kroos para Modric Modric buscando la esquina ahí va para llevarse la pelota atención Gesé el canario intentando medirse con Lora toca para Marcelo rápido Marcelo se va con un recorte perfecto viene a la bicicleta busca en la frontal entrega para Kroos la pide Gesé decide jugar para la incorporación de Danilo gana la banda la pone en el segundo palo aparece para tojar la pelota abajo en el punto de penal Piguisco intenta encontrar un hueco imposible consigue sacar la pelota del Sporting pero viene Varane para cortar el avance del Sporting de Gijón saque lateral para el equipo asturiano ahora manda Kroos Kroos ya está en el campo y está sirviéndolo por ambos lados las cinco operaciones los laterales cuando un pelín más adelantado no no ha empezado la siguiente mitad mucho mejor la arena Rafa Benitez llama a James si tiene sentido porque el Madrid yo creo que va a ser un asedio la segunda parte va a tocar mucho cerca del área y James en ese tipo de partidos es un jugador fundamental por el golpeo que tiene también nos entienden ahora Johnny con a Guerrero nuevamente el Madrid a la carga con Sergio Ramos para Kroos Kroos sobre Modri Modri sobre Kroos Kroos jugando de cara entregando la pelota a la banda ahí la engancha Isco aprovecha el control para buscar un recorte se va en velocidad del segundo viene la ayuda por el centro y se lleva la pelota finalmente Bernardo pelota larga imagino que por Isco será James aunque también está la opción de quitar la G6 y jugar con Cristiano sigue presionando el Sporting de Gijón mientras el físico aguante lo intenta el equipo de Pito Abelardo con la pelota Marcelo Marcelo a la banda entregando el balón para acá Cristiano en cara a Cristiano al hora el disparo otra que controla Cuellas pero Michael en este tipo de partidos se le va a hacer eterno al Sporting pues sí efectivamente pero también va a tener sus oportunidades en contragolpe si le aguanta la presión por eso hace unos instantes a Abelardo le está pidiendo los hillos calma que el partido vaya un poquito más lento que en la primera mitad que se tome su tiempo como está ahora haciendo Cuellar ahora el guardameta en cualquier caso Madrid va a poner enseguida movimiento desde el banquillo y vaya movimiento porque eso es lo que tienen también los equipos de la categoría del Real Madrid no solamente son los 11 que juegan en el terreno de juegos y con lo que uno mira al banco lo único que sale son joyas en la puntada de la red tiene lo que tiene el banquillo del Real Madrid con la pelota el Sporting juega la balona Luis Hernández a la banda para Lora Lora viene jugando por dentro la incorporación en el costado de Carramona va a llegar a Sergio Ramos que cruza córner saque de esquina al partido le queda mucho tiempo para que vaya hacia un lado o vaya hacia otro pero no me da la sensación ni mucho menos que el Sporting de Gijón vaya a sentir este partido pase lo que pase en el marcador como un problema en la primera división al revés me da que se va a reaforzar porque de momento le acaba de aguantar ya el Real Madrid toda la primera mitad y esto que llevamos de segunda casi una obra el Sporting que va a jugar desde la esquina atención al centro al área el balón parado pelota que busca la rosca en el segundo palo si lo iba a Sergio Ramos y consigue despejar intentaba hacer el esfuerzo Isco para llegar no lo va a hacer y ahí va el cambio veremos si es Isco quien el que sale no Jesús 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 esto cambia un poco más es el dibujo si cabe que el Real Madrid se marcha a José actuando bueno a pesar de esa movilidad en la mayor parte del encuentro como delantero centro entra James vamos a ver cómo recompone cómo se coloca si finalmente es Cristiano Ronaldo con Bale en punta ahí entra James el colombiano se retira a José es la segunda opción que yo planteaba y la verdad que costa cuando viene esto va a ser más bien un 4-4-2 dejar a Bale y Ronaldo a su aire en la vanguardia del equipo ahí va Luis Hernández el centro al área consiguió despejar la defensa aparece Isco se la lleva de cara pero había pintado falta favorable al Real Madrid una medida contra Toni Kroos vamos a ver si definitivamente se colocan con Bale y Cristiano como hombres más atacantes más adelantados no más atacantes cuando intenta llegar James a la pelota ha tocado hacia atrás Nacho Cases juega largo el balón Pichu Cuellar balón hacia el círculo central al salto de cabeza intenta llegar y consigue bajar la pelota Guerrero se desmarca Sanabria aparece con fuerza el Sporting viene en el otro lado del campo atención pidiendo la pelota Johnny quiere verlo el Sporting pero no termina de conseguir salvarla oposición de Marcelo Nacho Cases apertura la banda con el balón Johnny ya se incorpora Isma López la va a colgar al primer palo la pelota hacia el segundo despeja como puede Keylor Navas se queja de una garrona el Sporting de Gijón Marcelo yo creo que ha salido esa pelota saque de esquina debe tener un problema ahí a Marcelo a su compañero la caída de Carmona en la pelea con Sergio Ramos que reclamó como penalti Carmona tampoco me parece mucho menos que sea más que una porcilla como la anterior de Vega de Spiel con Bernardo ¿cómo se festeja el córner? atención al córner nuevo saque de esquina del Sporting de Gijón sube la tensión en el molinado balón al primer palo despeja contundente Danilo yendo a la corta la pelota rechazada por el Sporting el Madrid la controla Lora Isma López busca la espalda de Marcelo Marcelo que toca y Keylor Navas que va a evitar que la pelota salga por la línea de fondo jugar al Madrid sí, está Cristiano de 9 con Bale detrás aunque es verdad que a veces será un 4-4-2 pero Cristiano ha pasado a jugar ya en una posición en la que yo no recuerdo ver bastantes partidos de selección portuguesa en distintas épocas además y el Jurentes con la pelota Danilo en cualquier caso es a pesar de que las policiones sean esas seguramente con la movilidad habitual de los hombres de ataque del Real Madrid les veamos aparecer por cualquier lado aunque ahora claramente parece partir más de un 4-4-2 con la pelota Marcelo Marcelo cambiando el juego para la incorporación en la banda derecha de Isco han tocado el balón Johnny la pelota llega al banquillo del esporte y la va a jugar Danilo esencialmente Carlos Isco por derecha James por izquierda mira eso están hablando ahora mismo James lo está hablando con Bale con Cristiano porque también entran en ese 4-2-3-1 porque retran en su posición Gareth Bale como lo está haciendo ahora está hablando con James bueno pues están alternando están dialogando están hablando entre los hombres de arriba para esa movilidad y ese cambio de dibujo también por momentos nada permanece Gareth Bale ahí como enganche como ahora lo estamos viendo con hombres por delante se va a Gareth Bale tira un desmarque y un recorte se va por la banda izquierda atención a la incorporación de James la pide Luca Modri balón al primer palo no llega a Cuellar tocó la pelota la defensa esportinguista sigue el peligro para el esporte que no ha tocado Isco balón atrás para Danilo Danilo que progresa la pone punto de penalti se eleva para sacar la pelota Luis Hernández el balón arriba para el esporte no hay salida posible porque estaba ahora prácticamente debajo de su portería se queda con la pelota al Real Madrid Madrid poquito a poco va imponiendo jugar más cerca de la portería de Cuellar toda la segunda parte se ha ido un par de jugadas del esporte lógicamente un par de contras pero Madrid está se está jugando prácticamente cerca del área siempre del esporte con el balón Luca Modri viene en corto por dentro a pedir la pelota de Isco a juega Danilo recibe el malagueño quiere jugar por dentro ante la posición de Sergio Álvarez devuelve Danilo para Modri Modri al centro con el balón Gareth Bale Gareth Bale se va abre la pelota para Isco le han hecho una pantalla terrible mira Tome se deja el jugador del pecho también Gareth Bale es jugador del esporte se encarra con Gareth Bale intenta poner calma al colegiador esta falta es para Bale está para un zurdo perfecto tenía esta cara de falta Bernardo no solamente te digo una cosa es lo más cómodo que dice que Bale jugar desde el juego de Amor me llama la atención nuestra Fernández a Bernardo ahí está Gareth Bale colocando el balón está cerquita a Cristiano pero es el perfil como dice Maldini para Gareth Bale Cristiano se retira creo que está de sí que está muy claro Bale que es un excelente lanzador de falta con Ancelotti lo tenían dividido así en esta parte por la derecha Gareth Bale con su pierna izquierda está Cristiano Ronaldo hablando con él le va a pegar Gareth Bale y parece que esa repartición de Ancelotti pues se mantiene y además el barrio me lo han hecho a mí la tiro yo vamos a ver cómo resuelve la acción al balón para lado el Real Madrid va Gareth Bale el pito Abelardo que mira con tensión desde el área técnica Bale prácticamente con el mismo gesto de postura de Cristiano le pega Bale arriba otro golpe completamente distinto al de Cristiano Ronaldo con rosca interior del pie izquierdo pero por encima de la portería de Cuellar los goles que no llegan al molinón 0-0 en el marcador se prepara para sacar Cuellar pelota que sobrepasó por bastante el banquillo perdón el larguero del Sporting de Gijón atención a Navas que tardó en salir ahí con Sergio Ramos que le indicaba que era suya intenta bajar que bien que excelente control de Isco aunque luego perdió la pelota ante la presión del Sporting sigue intentándolo corre Danilo se lleva el balón cross la juega para Bale Bale de cara viene con la pelota la James toca Sergio balón a casi de primeras del Real Madrid hasta que llega Marcelo en cualquier caso hace un excelente balance defensivo el Sporting de Gijón viene Marcelo en cara a Lora la pone primer palo arriba Cornet se fue abajo Luis Hernández echó la pelota cerquita del palo derecho de la portería de Cuellar es un Marcelo por fin es muy comprometido el centro porque se puede ver acabado el autogal perfectamente conversaciones de Gese con Pepe en el banquillo después de la sustitución de Gese Rodríguez cuando va a sacar de esquina el Real Madrid el primer balo va Bale intenta rematar Barán apenas toca la pelota le cae a Sergio Ramos sigue el peligro Sergio Ramos la quiere poner busca eso lo consigue un saque de esquina de nuevo ante la presión de Guerrero estrelló el balón con Picardía contra el cuerpo del atacante Esturiano el Sporting el balón a corner nuevamente para el Madrid sacará Isco viene en corto Madrid va a jugar para el primer palo James que llega el remate de Bale se lo encuentra perfecto en la mano Cuellar estaba yo pensando ¿qué hace Loro con Bale? esto es un mismatch ¿no? atención ahora Sanabria que se mide con Danilo le aguanta le derriba dice el colegiado que hay que no hay nada el gesto el lenguaje corporal del árbitro parecía que iba a picar falta pero no dejó seguir el juego ante la reclamación del Molinón estaba seguro el colegiado de que Danilo había peleado limpiamente fue al Real Madrid la pelota para Marcelo Marcelo que se frena falta temperatura que sube en el Molinón tremendamente otra vez se complica el suelo Marcelo lleva todo el partido complicándose el suelo tiene un problema no sé si es el de calambre o algo más o algo más porque parecía se echaba al suelo se estaba quejando estaba adolorido no no van sus compañeros le tiene algún problema más serio el central el defensa del Real Sporting de Gijón entran las asistencias aprovecha Isco para conversar con Benítez el público protesta esas últimas decisiones del colegiado dialogan sobre el terreno Juegares Bale Luka Modric bueno pausa para el partido vamos a ver vamos a ver si no puede seguir porque es un chico muy joven que estuvo en la Europa sub-19 zurdo que puede ser lateral o central más lateral pero podría jugar de central la pareja de casi el último fichaje del Real Madrid que ha dejado de estar la voz aunque para un partido como este salir de central tal y como está el partido con lo que tiene enfrente sería complicado bueno vamos a ver porque me ha dado la sensación de que el problema de Luis Hernández es por lo menos para que dude si puede continuar o no en el terreno de juego de momento se va fuera del terreno para ser atendido con el tobillo y Rachid que ha acabado de salir a calentar bueno le llama a Mario Cotelo el delegado y parece que va a entrar se va a efectuar el cambio en breve pues la pelota para el Real Madrid está con 10 el Sporting de Gifón jugando atrás el balón Danilo para Luka Modric entrega la pelota sobre Sergio Ramos Ramos para Marcelo juega Marcelo nuevamente atrás sobre Sergio Ramos busca la diagonal corta de cabeza Isma López entrega a Dolora al centro del campo donde pelea Gareth Bale al final la va a perder Gareth Bale se la lleva el Sporting de Gifón mire con la pelota Sanabria cruza Gareth Bale dice el colegiado que no le falta y a mí ahora se me parece que ha metido el cuerpo el balón es para Sergio Ramos se lleva el balón del Real Madrid Sergio Ramos la banda juega la pelota Cristiano que encara a Lora Cristiano que se frena busca el centro de el campo donde intentaba llegar a la pelota James pelea para llevarse el balón a Johnny se la lleva el Madrid la tiene James busca el centro toca la pelota en vuelta perseguido Marcelo consigue hacerse con el balón recorta se va cae reclama falta la concede el colegiado cartulina amarilla además si porque no había presa falta sobre Marcelo para Carmona ha entrado ya Luis Hernández en el Sporting con 11 parece que puede continuar Luis Hernández Carmelo que se enfadaba con la la actitud de Carmona ahí se llevó con el brazo claramente el balón Sanabria y no está teniendo un gran efecto en el juego la entrada de James hasta ahora ahí está la falta vea que es toda la cartulina acá Julio espera un momento va a tirar una falta sí por eso lo digo justo ahora la va a poner ahí va James punto de penalti despeja la defensa deja pasar la pelota Isco le cae a Danilo abre Danilo sobre Luka Modric Modric que busca el envío atención a la medialuna Gareth Bale que le quiere controlar hace una especie de autopase perfecto Isco Gareth Bale en la línea de fondo cierra el Sporting Gareth Bale que recula vuelve a intentarlo la pone primer palo va a despejar el Sporting el balón termina en saque de Barna para el Real Madrid Danilo sigue dando instrucciones a Rafael Barana Rafa Benete le dice que rápidamente tiene que regresar a su posición Marcelo que toca de cabeza una maravilla ahí con la nuca entrega Luka acá cross el balón nuevamente para Marcelo el centro Cristiano acaba de fallar una de las que no perdona el portugués el centro era buenísimo Mike y apenas estaba un par de metros de la frontal de gol lo ve muy tarde porque Bernardo estaba tapándole el centro buenísimo el centro es difícil es que realmente Bernardo hace lo suficiente para despistar a Cristiano Cristiano no termino de creerse la que ha amarrado ahí delante de la portería tal como está el partido Marcelo también lo lamentaba a sacar de puerta a Cuellar sí que se enfadaba con Casemiro que está realizando ejercicio de calentamiento entraba al campo rápidamente para devolver el balón al guardameta del Sporting para que no perdiera tiempo se enfadaba también en el público y a Barán ahora con el brazo por delante en el cuello de Sanabria y se le cuesta la falta Clara quitada por el colegiado ah que la pelota sobre la banda el Sporting intenta llegar a Juni y no lo consigue al envío de Bernardo saque lateral para el Real Madrid que va a poner en juego Danilo Danilo hacia Gareth Bale le atropeña materialmente Bernardo haciéndole falta va a tener que reforzar el medio campo en el Sporting con un jugador más defensivo como Rachid probablemente puede entrar para trabajar ahí renunciando a un jugador más de la media el problema que tiene el Sporting si pasa demasiado tiempo sin balón cuando lo recibe está a falta de costumbre intenta llegar con un solo pase y acaba de errores en errores y pierde el balón otra vez y sigue sin posición atención al davillo de Bale que se quejaba de la entrada anterior y sigue teniendo cojeando sobre el turno de juego la saca Lora por ejemplo eso ya no lo puede desde atrás se ha puesto el chip defender defender y ya se olviden jugar lo que se ha puesto Michael si se me ha visto que queda poco entonces ya es está viendo la orilla a lanzarla larga porque hay menos energía para intentarlo pero lo sigue haciendo el equipo del Pito Ovegardo que acude con mucha gente ahora al punto de penalti buscaba el remate Baralde que es la pelota se hace con ella Johnny en la línea de fondo delante Danilo espera al centro la pone buscando la corta ha cortado el balón perfecto para el Madrid Luca Modric que la saca para Cristiano Ronaldo por la derecha un toque busca el contragolpe el colombiano James deja la pelota para Gareth Bale se frena el contragolpe del Real Madrid Gareth Bale lo va a intentar entrega para James James tiene en corto a Isco se va James un buen recorte abre la pelota para Cristiano Cristiano va a buscar el regate y el disparo le pega duro contra el hombre que salió a bloquear el recorte Bernardo con el pecho la hecha la esquina saque de córner para el Real Madrid pero ahora sí por fin empezando a entrar en juego de verdad James si James entra en juego y se junta con Isco es muy difícil que solo pueda parar en el Sporting y va a debutar Covachisco en el Madrid no le cede el pete lo llamaba Rafa Benitez pensaba que iba a entrar pero no simplemente para cederle el pete o sí vamos a ver porque se dirige sí sí va a entrar va a entrar en breve atendido el saque de esquina ha sacado Cuellar despeja de puño Cuellar la toca a Isco dentro del área el despeje contundente de Lora y efectivamente va a debutar Covachisco sí Isco o Kroos uno de los dos yo creo que será pero no me tenía que quitar a Kroos la verdad pero no está bien y me trajo un poco más cerca del área aunque el cambio natural sería por Isco cuánta posición tiene que decir el balón es para Sergio Ramos Sergio con Marcelo Marcelo entrega la pelota hacia la banda juega el balonisco que se va bien buscando la diagonal entrega el balón para Modric da parece Danilo qué pelota acaba de poner para James el recorte con el disparo de Rosca que no le termina de salir al colombiano otro balón extraordinario de Luka Modric Michael pues sí exquisito y es extrañamente mal el disparo de James en esa posición me da la sensación de que evidentemente Rafa Benito lo que pretende con el cambio en troca muchas cosas es mantener el nivel de velocidad en el juego y frescura que necesita el Real Madrid para desembarazarse definitivamente de un esporte de Gijón que aguanta a pie quieto de una manera tremenda cartulina para Johnny por la entrada James yo he visto Kroosba mejor pero yo no lo quito yo no lo quito porque si pretendo que mis laterales suben necesito un centrocampista un pelín más defensivo lo normal es Cisco Michael yo creo que es lo que va a hacer ahí va el cambio efectivamente se produce relevo el 22 que busco el arco en el malagueño dando instrucciones en el Real Madrid va a debutar que va a chist con el Real Madrid también prepara un cambio del título a Belardo y vamos a ver si lo efectúa ahora o espero no sé o no también está el cambio de Guerrero muy cansado mucho ha trabajado en la primera parte el jugador del Sporting va a entrar en su lugar Juan Muñiz sí en vez de meter a Carlos Castro que sería también un cambio más natural meter a Muñiz para jugar un poquito más atrás porque también necesita un poco el balón y si mete a Carlos Castro va a estar mucho más desconectado ha hecho muy bien Guerrero eso es fiel a su apellido sí la emoción así se marcha con el público en pie uno de los jugadores importantes la temporada pasada en el Sporting recibe la felicitación del Pitu a Belardo y ya está ese cambio también en el Sporting 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 entre los jugadores con el 16 Kovacic que parece de momento que arranca desde el costado Cristiano Ronaldo que no llega no sé si se van a poder sacar demasiadas impresiones de este primer contacto con la camiseta del Real Madrid de Kovacic no digo en cuanto a su calidad que evidentemente está indiscutible digo en cuanto a la posición en la que le va a tocar jugar porque me da que la sensación tiene más que ver con la necesidad que tiene Rafa Benítez de mantener el ritmo sí, estoy de acuerdo con problemas posicionales que pueda tener el Real Madrid en realidad con el 4-1 habitual de Benítez el doble y volte no creo que juegue yo no va a jugar poco Kovacic la verdad este año pero yo le veo jugando un poquito más arriba donde creo que va a jugar hoy pues Kovacic se sitúa sobre la banda izquierda prácticamente donde estaba arrancando ahora Isco porque Cristiano está en la derecha y Gareth Bale por el centro con la pelota Luka Modric es un gran pasador Kovacic se ha hinchado a dar pases de gol en el tramo final de Liga en el Inter aplaude intentando devolver la confianza a Kroos Rafa Benítez fallo de Toni Kroos en ese envío sobre Danilo intentaba como bien dice Sanemar Rafa Benítez aplaudiendo al alemán sigue dando indicaciones al técnico Real Madrid corrigiendo posiciones de los suyos enseguida va a hacer más cambios también el pito de Lardo que necesita encontrar también mantener el frescor defensivo y de velocidad cuando tiene la pelota para ver si buscar la portilla de Keylor Navas con el balón Muñiz buscando el envío por abajo le pegó francamente mal casi horrorosamente mal a la pelota el jugador del Sporting ahí se va Gareth Bale es agarrado clarísimamente y evidentemente eso es cartulina agarró muy claro lo sabe el jugador del Sporting que ahora se va a disculpar con Gareth Bale cartulina amarilla para Sergio Álvarez le agarró a Gareth Bale del brazo derecho en su carrera así que esa falta clara del jugador del Sporting esta ronda la pago ya no hay faltas claras y luego está esta ¿no? es un tren bueno alguno ha protestado en alguna ocasión una falta más clara esta no en esta ocasión Sergio Álvarez ha sido honesto juega el balón largo hacia la banda el Real Madrid cross sobre el costado derecho para James la tiene Danilo buscando a Luka Modri Sergio Álvarez que protege confianza ahí el jugador del Sporting de Gijón tocó la pelota James y el saque de banda para el Sporting se prepara Alex Menéndez para entrar en el Sporting en el conjunto asturiano va a sacar el Sporting presiona el Real Madrid evidentemente el Madrid quiere la victoria aquí en el Molinón no voy a decir que el Sporting ni mucho menos renuncia a ella pero casi a pesar de que es su casa teniendo en cuenta las condiciones de las dos plantillas y de los equipos es más importante el empate para el Sporting que para el Real Madrid es un jugador de banda izquierda Alex Menéndez vamos a ver que pretende Abelardo con este cambio me sorprende el cambio este pelota arriba para el Real Madrid y lo intenta James peleando ahí en la banda con Isma López se la lleva al lateral del Sporting ha jugado por dentro Bernardo Isma López recibe de Johnny la quiere sacar por la banda arriba para Juan Muñiz ha cortado Sergio Ramos la tiene para le van a presionar como resuelve con clase ante Sanabria probablemente quite a Johnny porque Johnny está muy cansado y para defender realmente es casi jugar con dos laterales en el caso de Menéndez si entra Danilo con el balón Modric que amaga a punto de dejarla pasar ante Nacho Cases Jodo Cross con Sergio Ramos Sergio Ramos para Gareth Bale viene a pedir a Kovacic aguanta la primera entrada y entrega la pelota rápida para Toni Kroos abre el balón a la banda para Danilo Danilo por el costado intenta habilitar a Luka Modric que da oxígeno al equipo por la derecha prepara el centro aparece que balón del colombiano Danilo otra que se le escapa al barril que estaban fuera de juego Cristiano había encontrado la portería yo creo que casi mira con alivio la posición que tenía porque esta sí que Michael era llamativa que se le escapara a Cristiano Ronaldo el pase de Hannes es fabuloso ahí vemos que está fuera de juego se me despierta el línea el pase del colombiano es excepcional es excepcional sí, sí, sí metiendo un balón perfecto a la espalda con la entrada de Danilo cuando va a haber cambio a la ciudad del Esporte México en el segundo se va a marchar el Jony del terreno de juego va a entrar Alex Menéndez aprovecha el pito Adelardo para dar indicaciones a los suyos segundo cambio sí comentaba es lógico que tiene todo el sentido del mundo porque Johnny es un jugador atacante está defendiendo el equipo y para defender como está definido Johnny es normal que entre Menéndez bueno es un ladrillo más para defender este 0-0 que para el Esporte tiene oro ahora mismo largo envío de huellas puede evitar Carmona que la pelota traspase la línea de banda será saque para el Real Madrid no digo que no puedan ganar pero por supuesto empatar este partido para la Esporte es un triunfo el partido sigue abierto juega el balón a Luka Modri que se equivoca ahora con la pelota el recién incorporado Alex Menéndez tocando el balón por dentro para su compañero Esma López el pase es corto hizo perfecta la cobertura Luka Modri juega James viene con el balón Gareth Bale donde más le gusta ahí con terreno y pradera por delante para jugarla sobre Cristiano Cristiano que va a buscar el recorte le va a pegar Cristiano uno más ahí va el envío Cuellar recabeza Marcelo por encima de la portería Cuellar que las está sacando las que debe y Marcelo que venía de cara no puede precisar el golpeo sobre la puerta asturiana bueno lo decía Santi Cañizares en los momentos pruebas de partido que Cuellar está en su mejor momento de su carrera mejor momento y está teniendo la pinta está muy seguro en la tarde noche de hoy pero esto ha sido unas claras las competencias de Real Madrid en pleno vuelo de Ronaldo anda arriba el balón en el Sporting de Gijón intenta Muñiz aparece Varane con velocidad controla la pelota pero pierde el balón ahí ante Zanabria se va a Ler Menéndez ha jugado la pelota para Muñiz la consigue controlar como puede al final le faltó algo de tiempo para precisar el envío sobre un Carmona que acudía desde el lateral derecho desde el ala derecha del Sporting de Gijón Bobasic delante tiene Cristiano juega al centro sobre Sergio Ramos Sergio Ramos sobre Luka Modric Modric entrega la pelota hacia Danilo Danilo devuelve el balón a James abre el balón Danilo Danilo entrega para Marcelo Marcelo tiene por delante a mucha gente pero decide jugar sobre el cross con Modric Modric arriba viene con la pelota Kovacic juega por dentro para James corona del área balón suelto existe el Real Madrid Danilo tras el rechace Luka Modric a la banda para Marcelo Marcelo que va a encarar por aquel costado a Carmona deja la pelota para Kovacic Kovacic que se va por dentro devuelve para Marcelo ni de fondo la puede poner primer palo despeja la pelota Luis Hernández saque de banda para el Real Madrid algo pasto ahí de Marcelo el balón sigue siendo del Real Madrid que juega materialmente ya en campo del Sporting salón una contra del equipo del Pito Abelardo con la pelota James James entrega sobre Danilo Danilo que va a percutir abre la banda un buen balón para Luka Modric que encuentra el espacio la pone Larre en el segundo palo con el balón Gareth Bale que la quiere controlar se equivoca se hace con ella Carmona Carmona que la controla jugando arriba le pega Marcelo gana la posesión para su equipo no, no ha salido parece mentira pero la pelota iba por la línea todo el rato y el más vivo estuvo Marcelo que consiguió controlar el balón para el Real Madrid Cross delante de Sanab y entrega el balón hacia la banda para Kovacic este para Marcelo Marcelo tiene la banda Gareth Bale Bale que busca por dentro ahí va el recorte aguanta Bale aparece Kovacic el rechazo le favorece a Gareth Bale ahora hay una mala entrega de Sergio Ramos acompaña la pelota Lola saque de banda para el Sporting el público que vibra con su equipo entre otras muchas cosas porque aparte de lo que empuja la mareona desde las gradas del Molinón no hay un solo jugador rojiblanca que no esté mereciendo ese aplauso por su tremendo esfuerzo todos todos la pelota para el Madrid que también pone lo suyo ahí va Luka Modric intentando filtrar un pase a punto de perderla Luis Hernández termina ganando la Modric Modric con Bale salva la primera entrada no puede con la segunda la toca Lola aparece Marcelo tras el rechazo se la lleva el Madrid Toni Kroos en la frontal cierra aprieta las filas el Sporting balón suelto para Varane Varane que amaga decide jugar para Danilo Danilo por dentro para James recorta James un recorte y uno más para jugarla sobre Cristiano Cristiano para James aprieta el Sporting aguanta el Madrid Danilo la cambia que bien para Modric la prepara para golpearla va el disparo cerró finalmente el Sporting toca la pelota Danilo atrás de nuevo el Madrid las gana todas una detrás de otra ya se lleva la pelota el Real Madrid Sergio Ramos va a hacer un cambio el Pito Abelardo que está viendo efectivamente que esto pasa que el Madrid las está ganando todas Marcelo juega con Kroos también lo del público que lo sabe y le mete presión despeja la defensa pelotazo que intenta llegar a la banda gana la pelota el Real Madrid saca Danilo antes de que se efectúe el cambio que tiene preparado el Pito Abelardo Ricardo si es Rachid el jugador que está preparado para entrar está recibiendo las últimas instrucciones por parte del Pito Abelardo ha llamado a Carvajal también Rafa Benítez que prepara un nuevo cambio también atención a la Gabalopava Cristiano la frontal aguantó Bernardo consigue sacarla pero llega el balón nuevamente al Madrid Danilo la cuelga Cristiano la busca despeja Luis Hernández pifiada pero consigue despejar el peligro saque de banda estamos en el 37 de la segunda mitad final del partido precioso el Madrid asediando tocando bastante con muchos jugadores para combinar y el Sporting aguantando con con bastante orden yo pensé que iba a sacar antes a Rachid medio defensivo de lo que le va a sacar le va a sacar solo 8 o 10 minutos y el Madrid va a poner en juego a Carvajal el Madrid de Benítez que ve claro que la posibilidad de desporte está en las alas la pelota para el Sporting la gana como puede ahí hasta terminar cayendo Buñiz dice el colegiado que no hay falta se la lleva el Real Madrid ataca la pelota Cristiano juega el balón Luca Modri la juega por dentro para James James entrega busca a Gareth Bale el tacón no sale se la queda el Sporting arriba la tiene Sanabria que la tiene que aguantar para los suyos lo hace juega Carmona largo no llega Danilo atención que viene fresco como no puede ser de otra manera Meléndez se va hacia el pico del área en cara Danilo busca el recorte el disparo lo bloque Sergio Ramos es que hay algo hay algo gladiatorial acerca del partido sí, sí parece el proliceo rumano ahí va el Madrid también antes hasta alabábamos el esfuerzo tremendo de los jugadores del Sporting no creo que nadie le pueda poner un pero al que está haciendo el equipo de Rafa Benítez la pelota para Cristiano disparo lo saca Cuellar que latigazo sacó Cristiano impresionante que latigazo del portugués que intervención de Cuellar y otra vez tuvo espacio Bale para correr ese balón en la segunda parte ha tenido menos pero también ha hecho daño cuando ha tenido salió un misil salió un misil la tocó lo justito Cuellar hemos visto bastante poco de Cristiano pero ha hecho tres intervenciones de muchísimo peligro ahí va el saque de esquina Cuellar se llevó la pelota antes de que rematara Gareth Bain Cristiano de nuevo la cuelga primer palo despeja Lora el balón rechazado para Martelo Martelo que la toca viene con la pelota Luca Modri el disparo de Modri fuera se va la pelota ¿qué decías de Carvajal Ricardo? sí que entró entró Carvajal en el terreno de juego se retiró Danilo está hablando en lateral con el colegiado cambio el tercero y último también del partido en las filas del Sporting de Fijón se va a retirar vamos a ver porque hay algunos jugadores sobre el terreno de juego si cambia su decisión el pito Adelardo va a entrar ese sí Rachid y vamos a ver sí ha cambiado el dos al se va a retirar Carmona del campo sí es un medio centro defensivo puro de contención es normal el Madrid está tocando bastante por dentro a mí me sorprende que se haya ido Danilo por ejemplo está haciendo una muy buena segunda parte sí yo también pensaba lo mismo ahora se escura por la banda derecha y sube muy bien Carvajal por cierto todos los futbolistas están haciendo un gran partido y también no es el público y hablando de Danilo pues me habrán salido casi todas las cosas o no pero Danilo en estos minutos que ha estado en la liga ya ha demostrado que desde luego está perfectamente para ser titular sin duda y que la pelea con Carvajal va a ser preciosa por esa posición ¿no? sobrado en calidad tiene prestancia física Danilo una buena nota balón para el Sporting de Gijón ahí golpea la pelota como puede Nacho Cases el Madrid la gana balón largo intenta correr por la banda James se hace con ella Isma López tocado atrás no del todo bien Bernardo la aguanta bien para sacarla por el costado atención que la gana Carvajal Carvajal que la va a poner busca el centro tocó la pelota en Bernardo el balón va a caer sobre el punto de penalti saca el balón Luis Hernández se lleva la pelota nuevamente el Real Madrid pelea para llevársela Rachid pero no lo consigue el que la tiene Marcelo Marcelo en corto va a la vuelta busca la pelota para Kovacic intenta ganarla por la banda Gareth Bain se hace con ella Lora Lora la saca atención que viene con todo Rachid que está fresco arriba ya corre Juan Muñiz cierra bien Sergio Ramos haciendo lo que debe evitando la salida del jugador del Sporting de Gijón y además ganándola con la pelota el Real Madrid en el punto central del terreno de juego Luka Modric 41 minutos en la segunda mitad 0-0 en el marcador 0-0 parece mentira porque ha habido oportunidades pero el partido sigue vivo en alto por decidir con la pelota Marcelo juega Marcelo con Sergio Sergio la toca la banda Kovacic no la controla se la lleva Lora la tiene el Sporting juega Juan Muñiz en cortito para Sergio Álvarez balón largo arriba no puede llegar a la aventura el Sporting un poco de pánico se juega ahora Pito Abelardo porque efectivamente hay un poquito de pánico que esté lejos y ya está con el Madrid eso no basta con la pelota Varane con el Madrid con tantos otros jugadores equipos de calidad como tiene la Liga pero el Madrid lo sigue intentando y el Sporting se hace fuerte en defensa con la pelota Marcelo Marcelo juega para Kovacic y este para Sergio Ramos que la introduce por dentro para Gareth Bell que quiere correr viene con él Sergio Álvarez da la vuelta al galés juega en corto para Kroos Kroos en corto toca la pelota para Kovacic Kovacic que va a cambiar atrás sobre Rafael Varane la pide en la banda Carvajal por dentro viene James que buena anticipación para el Sporting de Bernardo la quiere jugar rápido ahí Rachid la controla pero la pierde se vuelve a equivocar Rachid y se vuelve a joder el Pitu con la pelota Marcelo que quiere ganar la banda va contra Lora toca para James queda suelta le queda Gareth Bell la tiene para Luka Modric apertura a la banda para Carvajal el centro de Carvajal el remate arriba de Cristiano Ronaldo era muy difícil ese remate porque el que hallaba con muy poca fuerza tenía muy oído con muy poquita fuerza era muy complicado 0-0 en un inicio de campeonato que no estaba teniendo demasiados goles pero que desde luego este partido Michael está siendo una buena buena representación de la competitividad que van a tener enfrente los grandes con los equipos pequeños he visto empate de 2 mucho menos entretenido como este empate de 0 ahí va a sacar la pelota Cuellar a base de corazón el Sporting el Madrid le pone corazón le pone calidad pero no le terminan de salir las cosas ante otras cosas porque se ha encontrado a Pichu Cuellar tremendamente seguro con la pelota el Sporting que no quiere contentarse solo con el empate cuando tiene el balón busca la portería ahí se va con el balón a Sanabria la juega buscando Alex Menéndez se llevó el balón ahora con potencia Sergio Ramos que sale en capitán buscando arriba entrega la pelota para Cristiano conduce el contragolpe Sergio Ramos ha habido mano no dice el colegiado que no enseña con su gesto claramente que entendió que no había mano Sergio Ramos está fuera de la zona atención al contragolpe el Sporting Marcelo que hace el esfuerzo se lleva la pelota Toni Kroos es un toma y daca juega el balón en alemán entrega la pelota en corto estamos en el 44 de la segunda mitad vamos a ver lo que descuenta el colegiado el partido en todo lo alto el balón para Kroos apertura de Kroos viene con la pelota Carvajal Carvajal entrega juega para James James que cambia el juego se pasa pero tampoco llega Gareth Bain la sacó ahora ahí se precipitó James también el Madrid se está precipitando no tiene sentido tener ese balón ahí Madrid tiene que tener paciencia se atiende la ansiedad que tienen los jugadores también del Real Madrid porque el partido está tan apretado que no queda tiempo para más Carvajal la dejó votar no llega balón el saque de portería otro más balón largo que puede salir bien porque el Madrid tiene mucha calidad para poner ese balón pero el Madrid tiene jugadores para hacer otra cosa aunque quede muy poco es difícil estoy de acuerdo Julio es que tiene que mantener la paciencia y jugar a lo suyo y no verla desesperado bueno pues ahí tiene la pizarra el cuarto árbitro preparado para sacar a punto de cumplirse el 45 vamos a ver si son 3-4 de descuento lo que da el colegiado Raja viene dando indicaciones también el pito a Abelardo Iñaki Tejada el segundo 4 4 se jugarán más en el Molinor el Molinor que no está feliz con la noticia de esos 4 minutos que anuncia el marcador electrónico del colegiado debido falta de James viniendo desde atrás la pita el árbitro favorable el Sporting de Gijón son 4 horas para el Sporting en medio de 4 minutos cae de Luka Modric que va a intentar levantar al jugador del Sporting porque evidentemente la tensión de los últimos minutos aprieta a todos el cuadro de Elberto se juega a Gareth Bale que va a intentar levantar a Nacho Cases Gareth Bale intentando levantar al jugador del Sporting que ahora habla con el Modric intentando calmar también a Gareth Bale y sus compañeros como Luis Hernández el jugador del Sporting que araña unos segundos vitales al crono a Nacho Cases intentando ganar segundos cada uno en su papel si se hubieran cambiado y la situación fuera la contraria muy probablemente hubiéramos visto papeles cambiado cuando va a jugar el Sporting de Gijón que la pone en la banda ahí intenta llegar a Alex no lo consigue la protege Carvajal el saque de portería para el Real Madrid es que no quise en sacar la falta con la cúbola que estaban ahí sin sacarlo a sacar Keylor Mavas el tico que no ha sido muy solicitado en el partido por el Sporting de Gijón pero su palo se dio una su travesaño estuvo a punto de convertirse en gol hoy el camarada que ha tocado la pelota anticipando el balón para Carvajal que se puede complicar Carvajal que termina pegando el balón para Barán sigue peleando Sanabria el Pulido le da aliento tras aliento oxígeno botella de oxígeno tras botella de oxígeno los jugadores el balón es para el Madrid que no deja en su empeño de buscar el gol que le dé los tres puntos buscando la pelota Modric no llega pita el colegiado falta de Bernardo balón que vuelve el Real Madrid ahí intentó el disparo y se llevó por delante Luca Modric el colegiado lo vio perfectamente ha pitado la falta que va a poner en juego el Real Madrid con a Tony Cross en el descuento estamos ha tocado el balón para Luca Modric Modric que abre la pelota para Carvajal la puede poner Carvajal no la pone en la frontal del área en la corona donde está James abre James para Marcelo Marcelo que intenta abarir el balón a la banda para Cristiano cae Marcelo el colegiado pita falta el colegiado pita falta peligrosa para la portería de cuella ahí va Cristiano sí a ver si se equivoca Marcelo haciendo lo que ha hecho ahora que no ha podido costar tarjeta ahí vamos a ver la acción repetida la caída de Marcelo prácticamente en la misma nariz del colegiado que no tiene dudas en pitar la falta como ahí ese pequeño recigrafe sí va a poner gol el cuadro de Cortencae coloca la barrera ahora el colegiado a Bucheo del público de Molinón ahí va Cristiano Cristiano con su gesto visual agónico para la acción de Sporting ahí está el partido agónico agónico quizás sea la última ocasión de gol del partido Cristiano Ronaldo que mira afina el ángulo ahí va con su carrera golpea contra la barrera le cae la pelota James Ayma Cuellar saque de Puerta yo creo que le saca la esquina ¿no? sí yo no tengo como un jugador en el Sporting el árbitro no lo apreció así lo reclamaba Sergio Ramos miraba el crono Rafa Benítez el Sporting que ya casi no quiere ni sacar perdiendo el tiempo que puede Gámez Vélez que ha colocado la pelota en la frontal del área le va a sacar la está buscando la está buscando los jugadores señalando el crono los jugadores del Sporting de Cijón el colegiado le dice al picho Cuellar que saque rápido el público intentando animar para estos instantes finales una locura en el molinón le pega francamente mal a la pelota Cuellar Bernardo que la toca intenta llegar al balón cross el balón le cae a Marcelo Marcelo para Cristiano anticipación de Lora sigue el balón en poder del Sporting en línea se la da al conjunto local todo el público en pie público en pie manos en alto garganta colorada tensión terrorífica 0-0 en el marcador termina el partido el recibo ascendido Sporting de Cijón el equipo que no pudo reforzarse casi en segunda y que prácticamente no lo ha podido hacer en primera le empata en su estadio en el primer partido en la vuelta del Sporting a primera división a todo un Real Madrid que yo no creo que se le pueda hacer una crítica ni mucho menos en cuanto al escuerto y en cuanto a la entrega de los jugadores de Rafa Benítez simplemente no le han terminado de salir las cosas ante la portería de Cuellar brillantísimo punto del Sporting México bueno no es que la actuación del Sporting ha sido en la cancha han intentado jugar cuando podía sobre todo en la primera mitad yo no he visto mal al Real Madrid